hola familia sean todos bienvenidos una vez más a este su canal un poco desaparecido con estos vídeos que muestran aplicaciones y todas estas estas herramientas debido a que me encuentro un poco enfermo con una gripe ya les había comentado en la pestaña comunidad los que por ahí están pasando les estoy dejando en la comunidad pues aparte de lo que se viene y les comentaba que me encuentro un poco enfermo con esto de la gripe entonces por eso no había creado contenido de esta de estas estas aplicaciones que están por acá porque entiendan que a veces es complicado estar uno tosiendo y pues grabando no queda bien entonces aproveché pues que estoy un poquito mejor para poder grabarles este contenido que como dice el título del vídeo tiene pues el fin de potencializar la práctica docente la práctica del aprendizaje para todas las áreas afines con la enseñanza aquí les traigo una herramienta para todos aquellos que se dedican a enseñar ya sea cualquier tipo de área en específico matemáticas sociales mecánica tecnología todo en fin este este es un aplicativo que sirve para todo y que también se puede usar lo puedes usar en línea lo puedes vincular con el mit con el classroom con casi todas las plataformas digitales que te permiten que te permiten trabajar en en clases virtuales y en clases presenciales esta herramienta va a potencializar eso porque te permite muchas cosas he estado mirando pues por ahí contenido de esto hay mucho contenido pero bueno miremos acá como como pues yo puedo aportar algo a ese contenido que se ha creado que de pronto ustedes desconozcan esa aplicación de la cual les vengo a hablar se llama open board aquí como ven tengo la interfaz del open board open board te permite hacer esto tener la interfaz en tu escritorio y desde acá podemos hacer un sin número de cosas escribir aquí estoy probando la tabletita que me enviaron perdón para que la probara y de la cual no he podido hacer el test como tal apenitas la vengo utilizando acá con este programa open board entonces acá podemos también escribir en nuestro en nuestro escritorio entonces aquellos que de pronto enseñan la las tecnologías informática y toda esta cuestión es una herramienta muy muy importante porque le va a permitir a usted pues marcar señalar en las ventanas en todo es con prácticamente en tiempo raro es resaltar aquí estamos utilizando la herramienta del lápiz tiene la herramienta del mouse y aquí deja de pintar aquí estoy usando el lápiz de la tabla o guión que me enviaron se siente muy muy buena esta tabla o sea la respuesta es muy muy intuitiva es rapidita no como la que tengo la viejita que siempre quedaba hacía esto que estoy haciendo aquí con la mano acá hacemos así me hacía la que yo tengo hacía este este movimiento tenía que dejar el lápiz ahí pisado para que para que no siguiera haciendo eso entonces esta herramienta que les estoy mostrando se llama open board voy a estar dejando en la descripción del vídeo el link para que la descarguen si los que quieran descargarla acá miren tengo tengo la página donde la puede descargar dice open board es sencillo si tú tienes un computador mac aquí tiene para más para windows 10 y para linux aquí puedes descargar la mayoría lo descargamos de acá desde windows es gratuito no tienes que pagar nada y está en varios idiomas en varios idiomas entonces por ese lado es muy buena esta herramienta como tal open board te permite decía potencializar eso esas clases que pues algunos hacen de manera virtual otros de manera presencial y te permite esta interfaz que está aquí es un tablero prácticamente digital en donde tú vas a poder por ejemplo esta herramienta que es el lápiz puedes escribir aquí estoy incómodo escribiendo vamos a tratar de hacerlo un poco mejor porque estoy algo retirado donde está la tableta entonces estoy escribiendo como que de costado voy a acomodar la tableta para poder que hacerlo mejor entonces fíjense que aquí puedo hacer eso con la herramienta del lápiz que es la que me permite hacer eso el borrador bueno pues yo puedo ampliar o reducir el borrador miren que aquí está el borrador puedo borrar todas las cosas que pues que esté haciendo si de pronto por ejemplo yo escribo un texto puedo resaltar lo aquí tengo el resaltador aquí tengo el color rojo pero puedo también cambiarle el color o sea puedo ponerlo amarillo o puedo ponerlo verde el color que quiera ya y luego borrar o borrar todo eso puedo pues con esta herramienta resaltar con esto pues ya le decía es el puntero del mouse puedo señalar puedo recortar toda esta cuestión con esta este punto esto para señalar dentro del texto tengo un texto voy a abrir un documento ahorita más adelante para que vean que también se puede trabajar con documentos tanto de word pdf si extensiones de documentos se pueden abrir acá en open board y puedes trabajar tus clases o lo que tú quieras estar mostrando en el momento con esta mano podemos mover nuestro documento a antojo a donde queramos a la izquierda a derecha arriba o abajo la lupa pues para ampliar en más y para reducir en menos y ahí ven que vamos ampliando y reduciendo tenemos un puntero láser para señalar en específico en donde queremos por ejemplo resaltar una línea un renglón pues ahí se va señalando con este puntero láser la herramienta de línea para trabajar geometría estadística y todas estas cuestiones que necesitan pues de líneas aquí con esto lo podemos hacer para borrar igual seleccionamos el borrador y borramos no ha pasado nada tenemos texto puedo hacer un cuadro de texto y colocar aquí por ejemplo tarea puedo colocar otra cosa puedo ampliar ese texto con la el más o reducirlo con el menos puedo añadirle color al texto poner cualquier color de texto que necesite para eso le doy ok lo seleccionó antes y acá ya tenía color seleccionado le doy ok automáticamente se cambia el color para borrar tarea pues con el borrador en particular no funciona miren que le doy con el borrador y no funciona con el borrador para borrar eso solamente tengo que nuevamente ingresar acá darle seleccionar y en esta la x cerramos listo tenemos esta herramienta que recorte el recorte es cuando tú por ejemplo tienes una actividad o tienes un dibujo en particular y no quieres que se venga todo el texto recortas el dibujo y acá lo añades a la página esa que tenías o lo añades una página nueva o creas una biblioteca de esas imágenes o recortes que tienes para actividades tenemos esta opción de teclado un teclado en pantalla que te lo muestra acá ahí está el teclado para poder pues teclear en tiempo real con el mouse o con el lápiz que tengas vas a teclear y todo va a escribirse en el mismo tablero pues que estés haciendo la actividad vamos entonces a este apartado que está acá este que está aquí que dice lápiz pues son todas esas herramientas que les mostraba que aparecen aquí debajo si las quiero ocultar las oculto aquí las oculto y aquí las muestro con los colores respectivos del lápiz desde el negro pues hasta el amarillo y variedad de colores porque tú puedes cambiar los colores a tu antojo las líneas si vienen ya pues predeterminadas fina media y gruesa y el borrador pues viene también pequeño mediano y grande los fondos bueno tengo varios tipos de fondos fondo blanco una hoja en blanco fondo cuadriculado para trabajar matemáticas geometría estadística tengo unas líneas para trabajar todo lo que es por ejemplo castellano inglés y todas estas cuestiones se pueden trabajar con esto tengo un fondo negro por si de pronto quiero un fondo que no 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 dislumbre tanto porque es blanco y pues afecta la vista con el fondo negro afecta menos lo mismo igual cuadriculado negro y rayado negro esos son los fondos que tengo para para este para este tablero entonces aquí lo tenemos deshacer y rehacer yo puedo deshacer y me va a hacer lo mismo con un documento o sea me va a volver a donde estaba o repetir hacia adelante puedo añadir páginas al tablero si puedo añadir páginas al tablero puedo añadir otra página y ahí puedo estar trabajando lo que yo pues tenga pues planeado hacer aquí puedo hacer eso puedo añadir otra página pero puedo devolverme entre páginas anterior esta era la que estaba puedo borrar esa página puedo venirme a la anterior y no ha pasado nada tengo una herramienta acá que es para borrar todo cuando de pronto tienes una cantidad de cosas y no quieres ya que sino que se borre todo el tablero le damos acá en borrar todo y todo se borra queda todo como estaba al principio les decía open board tiene la característica que puedes importar y exportar documentos como vas a importar documentos bueno vamos acá donde dice documentos y aquí tenemos nuestros documentos estos son los documentos que por lo general trabajo en mis en mis clases normales pero si quiero traer un documento nuevo le doy donde digo donde dice perdón donde dice importar y aquí automáticamente se me va a abrir donde están mis documentos en este caso libros de castellano puedo decirle adivinanzas y le doy a abrir es un pdf se va a cargar todo el documento ya se abrió miren lo que aquí está solamente seleccionar el documento que necesito doble clic y aquí está el documento bueno aquí tengo el documento ya lo puedo ampliar y ya teniendo esto ampliado pues yo puedo empezar mis clases puedo pues si quiero en particular resaltar algo perdón seleccionar o mostrar algo lo puedo hacer así con el lápiz con el ratón no necesariamente tienes que tener una tableta que haga esto puedes hacerlo con el ratón y perfectamente lo va a hacer con la selección de del lápiz puedes hacer eso pero si por el contrario quiero resaltar utilizo el resaltador y voy pues resaltando eso que estaba ahí para borrar igual vengo a la herramienta borrador y borro pero si yo en particular quiero tomar ese de esta esta selección que dice aquí para eso voy a tomar el puntero láser esta que dice aquí abeja esta que dice aquí la abeja perdón yo quiero tomar esto y apartarlo de ese texto vengo a la herramienta recorte y la selecciono miren que aquí la seleccione y le digo añadir a página nueva y automáticamente me aparece en una página nueva eso que seleccione eso que seleccione si me viene a cabo una página nueva o sea ya voy a tener la posibilidad de sacar de un texto o de cualquier libro o cualquier documento que tenga esa esa información y llevarla a otro sitio para no confundir de pronto al estudiante o la persona que está haciendo el proceso de aprendizaje para borrar igual vengo a la herramienta selección y aquí borro porque si lo haces con el borrador miren que voy a hacer deshacer y tomo el borrador no lo va a borrar recuerden esto es una imagen y no se va a borrar entonces tengo que seleccionar la imagen y cerrarla y listo ahí se borró es revertir deshacer bueno eso en cuanto a importación de documentos si yo quiero sacar eso que hice o sea esa página que hice que está aquí con el documento le doy exportar no lo voy a exportar lo puedo exportar como pdf o lo puedo exportar en formato open board ya o sea yo puedo tener una clase hecha aquí en open board y exportarla como un documento pdf o bien exportarla como formato open board entonces esa es la versatilidad que tiene puedo cambiar el nombre del documento si puedo cambiar el nombre del documento cuando quiera y ahí se debe mostrar estoy con el lápiz y algo incómodo entonces ya lo abrí me tocó con el retorno porque el lápiz acá lo tengo muy incómodo estoy con algo retirado donde está el lápiz les mostraba al principio en mostrar escritorio aquí me va a mandar al escritorio y ya puedo desde acá pues abrir otras pestañas o otras ventanas que tenga para mostrar por ejemplo en tiempo real una clase de informática puedo estar mostrando de pronto el navegador y todas las funciones del navegador o desde desde el mismo desde la misma aplicación del equipo puedo por ejemplo abrir word y si estoy enseñando ofimática puedo enseñar ofimática con word con esta herramienta aquí abierta y puedo pues detallarle a la persona que pues cada una de las funciones que tiene la barra de office cierto en este caso de word aquí puedo decir mira esto sirve este cuadro que sirve para esto aquello sirve para lo otro entonces en este sentido es muy versátil esto porque me permite tener esta herramienta disponible en cualquier aplicativo que abra del computador para poder dar una clase ya o sea no necesariamente vas a vas a vas a tener que estar cerrando la herramienta y abriendo para entonces grabar y todo esto no lo puedes hacer en tiempo real para regresar de nuevo a open board vengo donde está aquí el lapicito con la pizarra y listo me mando acá otra ventaja que tiene el open board es que tú puedes grabar tus clases a modo vídeo en tiempo real como se hace vamos donde dice open board y donde dice podcast le damos aquí y automáticamente lo hace él comienza la grabación del vídeo te comienza a grabar la clase en tiempo real o sea tú puedes grabar tu clase te estés dando y la tienes pues la vas teniendo como a manera de de repaso para compartir con los estudiantes o con las personas que estén aprendiendo en el momento entonces esta herramienta de podcast me parece muy buena porque de verdad grabar las clases en tiempo real es muy bueno ¿qué más? bueno tenemos también esta selección que está acá esta selección que está acá permite pues otras herramientas que tiene open board como por ejemplo formas flechas flechas yo puedo tomar flechas para señalar y apuntar vamos a dejar esta flecha aquí me ubico aquí con el lápiz porque es que estoy bastante retirado donde está el lápiz ya arrastro la forma que quiero y la traigo acá y la suelto ya aquí con esto yo puedo señalar la puedo ampliar la puedo reducir si puedo hacer todo eso puedo hacer de todo con esta forma y no sólo esta forma existe también círculo puedo hacer un círculo o puedo ampliar o reducir y lo puedo borrar cambiarle color también puedes cambiarle color en fin tiene un sinnúmero de formas que están aquí aquí vas a encontrar un sinnúmero de formas y en diferentes colores para retornar a la pestaña por donde están las otras funciones pues venimos acá a la casita y listo acá tenemos el apartado de por ejemplo imágenes va a haber un mapa mundi y lo traigo aquí aquí está el mapa aquí está un mapa que yo puedo utilizar con mis estudiantes por ejemplo en ciencias sociales o en algo que esté trabajando afines con la geografía para retornar venimos acá minimizamos y si no quiero la imagen pues el puntero le doy acá cerramos listo volvemos a la casita aplicativos bueno este es el apartado más grande aplicativos tenemos esta herramienta para geometría transportador usted puede acá medir ángulos si es una clase de geometría si es una clase de de por ejemplo física y toda esta cuestión puedes pues medir ángulos con esta herramienta que es el transportador tienes un triángulo aquí o escuadra no sé cómo le digan en tu país sacar le decimos escuadra en otro le dirán triángulo para también hacer mediciones tienes gráficos aquí puedes hacer gráficas las que tú quieras rependiendo la función que tengas en particular acá te la va a graficar o sea tú haces tu función y automáticamente hace el gráfico aquí con eso tenemos también brújula que más que una brújula es un compás esto es un compás ya entonces puedes hacer circunferencia medios media circunferencia y todo lo que quieras con compás para moverla la podemos mover para borrar pues sencillo venimos acá a la herramienta selección tomo mi compás y lo borro listo se fue para quitar el compás igual lo cerramos listo se fue el compás tiene asociación directa con google map o sea que si yo vengo y tiro google map me va a cargar si lo ven me está cargando el mapa del satélite y toda esta cuestión lo va a ser efectivo con google map siempre y cuando tengas acceso a internet o estés conectado al internet porque si no estás conectado al internet no se va a ejecutar te va a quedar en blanco o sea tienes que si o si estar conectado al internet para ejecutar google map igual ocurre para las clases virtuales tienes que tener pues internet para poder conectarte con tus estudiantes o con tus aprendices y mostrarles esto en tiempo real tiene una calculadora que también la puedo soltar acá y acá puedo hacer mis operaciones matemáticas que yo quiera ya la puedes realizar acá para cerrar igual todo esto se puede ampliar y otras herramientas como wikipedia por ejemplo notas que puedes hacer notas dentro de dentro de los documentos que ya tengas puedes hacer notas y también puedes hacer pues uso de videos estas herramientas de videos te van a permitir por ejemplo de youtube o de plataformas que se dedican pues como por ejemplo vimeo a traer a mostrar videos acá directamente aunque si bien quieres puedes hacerlo si tienes internet y quieres hacerlo pues lo puedes hacer desde tu computador perdón desde tu escritorio porque te permite hacer eso mostrar desde el escritorio el video que quieres mostrar entonces acá miren estoy abriendo youtube y yo puedo por ejemplo mostrar cualquier video que tenga pues lo muestro aquí y lo puedo proyectar en tiempo real a mis estudiantes entonces puedo trabajar con ellos con un video en específico sin salirme del tablero y estar haciendo anotaciones en el tiempo prácticamente real que más tenemos que se me está escapando les voy a la web bueno podemos ingresar a un navegador que tiene pues el mismo open board acá que te permite pues hacer búsquedas y todo en tiempo en tiempo real aunque no es necesario porque yo creo que utilizando pues la función del escritorio podemos pues traer prácticamente todo lo que tengamos en internet pues así lo traemos directamente y lo mostramos y podemos señalar y podemos resaltar y toda la cuestión y mostrar entonces amigos no quiero hacer más extenso este video como les digo en la descripción del video voy a estar dejando el link para que se descarguen en el programa miren que aquí estoy señalando lo se llama open board es código abierto es gratuito no tienen que pagar nada ni suscribirse a nada solamente descargarlo y utilizarlo en su computador no está disponible para Android como ven no está disponible para Android está para Mac para Windows y para Linux no está para Android todavía no lo he visto entonces pues para que lo sepan acá tenemos todas las características todo está explicado entonces aquí les dejo esto a aquellos que se dedican a fin de enseñar pues esta herramienta poderosísima para que pues se ayuden y potencialicen su enseñanza y que los que están aprendiendo pues también aprovechen todas estas herramientas digitales amigos no es más no quiero hacer más extenso este video darle las gracias por el apoyo que le dan al canal si les gusta este contenido por favor apóyenme con su suscripción dándole like, compartiendo que es importante para seguir pues en este mundillo del YouTube entonces compañeros no siendo más me despido nos vemos en un próximo video chao